Si eres del signo de acuario, la carta del rey de espadas te dice tienes que cortar de raíz cualquier energía o pareja o relación tóxica o difícil que en estos momentos se te esté presentando si eres del signo de acuario. Ya no puedes estar en negociaciones, es listo, se acabó, chao. No puedes dejar finales y mira qué ilógico a la mitad o se terminó por completo y comienzas algo nuevo o sales por completo de una situación que ya no va más en tu vida porque si no te vas a quedar como a la deriva, como esas personas colgadas que no terminan ni de caer ni de desatar el nudo. Si eres del signo de acuario, el arcángel para ti es Oriel. Escucha bien, Oriel. Y dice luz, destino, buena suerte. Si quieres continuar con lo que está escrito en tu destino, conectar otra vez con la luz y que las cosas empiecen a llegar a tu vida, ya sabes, agarra tu espada, corta con lo que ya no va más en tu vida y dile al arcángel Oriel. Puedes encenderle una velita azul en estos momentos para que te ayude a limpiar también esas energías.